Y ahí va para usted 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 Cervecita, 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 señores, señores, pónganla y salanera Y arriba a las mujeres, y arriba a las mujeres Y arriba a las mujeres Allá por la montaña del guerrero Con sabor Calanca Lagunera Ahí para los coseros Bailando la botella Bailando, bailando Ahí para la gente Lagunera A posar algo ese señor Bailando la botella Cervecita, 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 cervec Gracias por ver el video